Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, sorprendió a su doble de acción por 16 años y quien también es su primo, Tanoa y Reed, con una camioneta. El momento, que fue grabado y subido a las redes, ha sido catalogado como un gran gesto del actor quien, cabe destacar es el mejor pagado de la historia. Según la revista Forbes, Dwayne D. Rock Johnson se ha coronado como el actor mejor pagado de Hollywood de todos los tiempos. Su fortuna ha ascendido este año a la increíble cifra de 124 millones de dólares, resulta que Tanoa y Reed se recuperaba de una lesión, y se trataba de un detrás de cámaras, pero la realidad es que, La Roca, maquinó todo para darle el regalo. El protagonista de El Rey Escorpión, le dejó en claro a su primo que lo quiere y que le está muy agradecido por el trabajo que ha venido haciendo los últimos 16 años como su doble de acción, por lo que le pedía que disfrutara de su nueva camioneta. Reed no pudo ocultar su emoción y se conmovió hasta las lágrimas, los primos se abrazaron, y, La Roca, tenía una enorme sonrisa en su rostro, ambos presumieron el tierno y descabellado momento en sus cuentas de Instagram.